La ropa es una de las mejores herramientas con la que contamos para vernos cómo soñamos. El jean es la única prenda que se puede usar ajustada y queda bien. Las demás prendas no se pueden usar ajustadas. En el único país donde las mujeres se forran es en Colombia, forrada, forrada. Eso se ve muy mal porque ojo saca a los gordos, eso deforma la figura. Pero el jean es el único que sí, debe tener el estrés. Junto con el café, el jean levanta cola es uno de los principales productos de exportación de Colombia. Es un jean que cualquier mujer lo puede utilizar y le va a armar muy bien, le va a resaltar su figura, le va a esconder esos gorditos a veces que son incómodos para las mujeres. Hacen magia, dicen algunos, y es que esta prenda no solo levanta la cola, también aplana el abdomen y redondea las caderas. En las latinoamericanas no hay, como dicen muchas, es que no tengo cola. Es que la distribución de la grasa, sobre todo por la falta de ejercicio y la gravedad, cae esa grasa y se acumula en el polo inferior del glúteo. Total, como el polo superior se ve desocupado, parece que no hubiera cola. En ese sentido, el pantalón o los leggings que son levanta colas, pues reubican esa grasa y el glúteo se ve redondeado. Esta prenda revoluciona los lugares a donde llega. Odette Castro tomó un vuelo desde Honduras para venir a comprarla a donde la fabrican. No necesitamos la cirugía, el pantalón levanta cola, está haciendo el cuerpo, el que nosotros, pues toda mujer, porque eso es toda mujer quiere y no necesitamos estética para eso. Estos jeans, ahorra cirugías, se exportan actualmente a más de 70 países en el mundo y se calcula que se fabrican por millones.